Música Queridas amigas y amigos, yo estoy seguro que estos aplausos que me habéis dado gracias a la presentación que ha hecho mi compañera de candidatura, Mare Carmen Dueña, no me lo vais a mí como Antonio Gutiérrez, sino porque voy a ser, voy a ser el diputado que junto con mis compañeros y luego apretemos el próximo día, el próximo día 9 de marzo, la fuerza y la ilusión para que Mariano Rajoy sea el presidente del Gobierno. Querido Mariano, querido presidente regional, queridos compañeros de candidatura, presidente de la ciudad y Mare Carmen, queridas amigas y amigos, yo estoy seguro, como decía al principio, que estos aplausos no me los dais a mí, por ser quien soy, sino por la confianza que tenéis en el proyecto que encabezamos el Partido Popular. Yo puedo decir desde mi experiencia en el Congreso de los Diputados, sobre todo durante estos cuatro mal llamados años, que necesitamos un cambio forzosamente el día 9 de marzo, porque nos jugamos algo mucho más que unas meras elecciones. No nos jugamos que esté Mariano Rajoy o cualquier otro en la presidencia del Gobierno, confiendo eso mucho. Necesitamos un Gobierno donde no haya ni Maleni, ni Rubalcaba, ni nadie de esta gente, que lo único que han hecho ha sido ningunear Melilla y llevarnos a la más absoluta... Ningunear Melilla, ningunear España y llevarnos a un sistema de confrontación sin salida que ha dividido, que ha crispado a los españoles. Y por eso necesitamos un Gobierno fiable, porque frente a la crispación necesitamos serenidad. Frente a la división necesitamos unidad. Frente a un Gobierno que no cree ni siquiera en una cierta idea de España, necesitamos un Gobierno que esté presidido por Mariano Rajoy, porque sabemos que es un Gobierno fiable, que es un Gobierno seguro, que es un Gobierno que no nos van a ningunear, y sobre todo que no es un Gobierno que ponga en peligro ni nuestros bolsillos, ni nuestra identidad. Noto ciertas miradas inquietas, no temáis, porque no voy a dar ni ningún pregón de Semana Santa, ni me voy a alargar más de tres minutos. Voy a terminar inmediatamente, porque aquí el protagonista es el que tiene que sacar, no sacar la confianza, sino al que nosotros tenemos el compromiso de que él salga presidente del Gobierno. Él no nos tiene que pedir nada a nosotros, somos nosotros los comprometidos para que Mariano Rajoy sea el presidente del Gobierno de España. Por lo tanto, presidente, te vamos a ayudar. Nos vamos a dejar la piel por cada calle, por cada esquina de Melilla. Los melillenses ya nos conocen, pero por si no nos conocieran, sabemos que somos mujeres y hombres fiables, que tú tienes un programa al que nosotros no hemos adherido, fiable, comprometido con nuestra ciudad, y que tenemos la obligación de ayudarte, porque sería pecado imperdonable que por la abstención o por la no movilización volviéramos a tener otros cuatro años a Maleni y a toda esta buena gente y, sobre todo, al peligro de Zapatero en el Gobierno. Termino, queridas hay amigas y amigos. Nuestra gratitud otra vez a Mariano Rajoy. Mi compromiso y mis compañeros de mi candidatura, bueno, ya hablará después Juanjo, que casi siempre me corregirá en casi todo, pero no importa nada, estaremos dispuestos a que Mariano Rajoy sea el presidente del Gobierno. Porque, insisto, él no nos tiene que pedir nada. Su presencia aquí ya es demostrativa de su compromiso con Melilla, no como el señor Rodríguez Zapatero, que ni siquiera en el debate de investidura, allá por el año 2004, y parece que han pasado cuatro siglos, ni siquiera tuvo la delicadeza ni el decoro de nombrar a nuestra ciudad para nada, demostrando sus desprecios en nuestra ciudad. Y con este compromiso, querido presidente, yo creo que ha quedado clara la postura, no solo mía, sino con lo que ha dicho Mari Carmen y lo que ahora va a decir Juanjo, de que estamos detrás de ti, para que tú seas el presidente del Gobierno que España necesita. Yo os dejo ahora con el presidente de la ciudad, que es también parte fundamental de que gocemos de la confianza de los melillenses, pese a toda la zancadilla, todos los ninguneos, todas las trampas, todos los obstáculos que ha tenido que superar, y sin embargo, la transformación de Melilla durante el tiempo que el Partido Popular, gobernado por Juan José Inbroda, ha demostrado aquí, que es la mejor prueba, negro sobre blanco, de que el Partido Popular cumple, es un partido fiable, y no es un partido ni de la demagogia, ni del deshonor, ni del desprestigio. Muchas gracias. Os dejo con Juan Inbroda.